La Corporación Cerro de Maco fue ganadora de la convocatoria de mentorías del programa Expedición Sensorial del Ministerio de Cultura. Las mentorías buscan fortalecer los proyectos artísticos y culturales en las regiones de Montes de María, Catatumbo, Pacífico Medio y Pacífico Sur Nariñense. A partir del emprendimiento Cerro Maco Café, como Café Literario de América, nace la Corporación Cerro Maco, que es una corporación sin ánimo de lucro que con recursos que se canalizan del Café Cerro Maco ha venido incentivando y cultivando todo el desarrollo de las artes. Nosotros lo llamamos Emprendimientos Autosostenibles para el Desarrollo de las Artes en San Jacinto y en los Montes de María. Trabajamos en varios frentes bajo un plan a largo plazo que se llama RECUM, Renacer Cultural de los Montes de María, que hemos adelantado con la Universidad de Cartagena. Entonces hemos venido trabajando por lo menos en literatura, en creación literaria, a los jóvenes se les capacita en poesía, en narrativa, en cuentos, en ensayos. Hemos venido trabajando con el Cineforo, en el cual los jóvenes y las personas de San Jacinto vienen acá a este recinto, que también es una consecuencia de ese trabajo de Cerro Maco Café, que es un auditorio, un pequeño teatro para 25 personas que ya han tenido la oportunidad de ver artistas nacionales e internacionales en este sitio. Trabajamos también la revista literaria ecléctica, trabajamos títeres, trabajamos también por medio de los títeres un sentido ecológico y de pertenencia en los niños que capacitamos. Entonces la Corporación Cerro Maco abarca todas estas líneas, pero sobre todo de creación. La Corporación de Teatro y Danza Contemporánea Cerro Maco participó en la convocatoria abierta por el Ministerio de Expedición Sensorial en Mentorías, de la cual fuimos favorecidos. Llevamos ya casi prácticamente un mes en toda esta evolución con el proyecto, que tiene como objetivo principalmente la organización de la Corporación con un producto final de un portafolio donde se va a especificar de qué trata y de cómo se va a proyectar la corporación nacional e internacional. También tiene un portafolio de servicio y una página web que sería también otro de los productos finales que es de mucho interés para la comunidad. Cabe resaltar que la Corporación Cerro Maco viene trabajando también en la organización de eventos y de encuentros de escritores y poetas en los Montes de María. Hace poco la Corporación organizó el segundo encuentro de escritores y poetas de los Montes de María. Y también con otros municipios de acá de Bolívar en la cual tenemos unas alianzas estratégicas, sobre todo para el fomento de las artes, especialmente de la literatura y del teatro. Tenemos talleres, por ejemplo, con Santa Catalina y vamos a empezar uno con San Juan de Pomoceno. De ahí seguiremos ampliando nuestra inclusión de todos los municipios que conforman Bolívar, que es una prioridad para RECUM como guía, como a largo plazo, como estamos mentalizados a largo plazo bajo RECUM y con los talleres. Ojalá que después de pandemia esto se pueda superar y nosotros podamos retomar, ya con toda la asesoría que nos ha brindado la mentoría del Ministerio de Cultura por medio de expedición sensorial, podamos retomar nuestras actividades y ya se puedan hacer presenciales todo lo que veníamos trabajando, el taller de antígeno literario en el cual participan más de 20 jóvenes, niños y jóvenes de aquí de San Jacinto, Bolívar, y que ellos están respaldados por unos escritores de trayectoria que vienen directamente a darles los talleres. Ojalá podamos retomar pronto lo de la ruta de la poesía, que ya habíamos invitado escritores de Brasil, de Argentina y de Estados Unidos. Que ellos puedan ya llegar a este municipio y se pueda trabajar abiertamente ya con toda confianza con todos los niños y los jóvenes de San Jacinto. La ruta de la poesía es eso, es una travesía por todos los jóvenes de San Jacinto y de los Montes de María que ya están sensibilizados con las artes. Entonces ellos sienten un gran apoyo por estas personas que nos visitan. Y bueno, indudablemente la mentoría con toda la asesoría nos ha facilitado. Primero, tenemos ya una visión más clara de lo que queremos hacer como corporación. Y gracias a la mentoría del Ministerio de Cultura, pues ya tenemos ya las cosas más aterrizadas, más sentadas para trabajar mejor desde el plano organizacional. Agradecemos mucho al Ministerio de Cultura, agradecemos mucho al programa de expedición sensorial, agradecemos mucho al Cultura, Gobernación de Bolívar, la Alcaldía Municipal de San Jacinto, a Jorge Castellar Smith, quien nos ha apoyado directamente y sobre todo a Cerro Maco, porque Cerro Maco es la fuente del cual se inspira todas estas causas. Cerro Maco es quien canaliza los primeros recursos para que esto sea posible. Este teatro que tenemos acá, que es un teatro para 25 personas, un aforo de 25 personas, es un sitio ideal para que los jóvenes y personas del municipio vengan a conocer artistas de trayectoria internacional. Eso ha sido un logro de Cerro Maco como café, de Cerro Maco como organización, como unidad productiva, como una idea de emprendimiento que nació hace ocho años y el cual ha canalizado recursos para que todos estos sueños sean posibles. Desde la Alcaldía Municipal, en cabeza de nuestro alcalde Jorge Castellar Smith, agradecemos la presencia del Ministerio de Cultura en nuestro territorio. Hemos fortalecido procesos culturales, se han fortalecido los emprendimientos que vienen desarrollando nuestros artistas, nuestros artesanos, compositores, escritores, entre otros. Gracias a este apoyo y a las convocatorias que el Ministerio de Cultura trae en nuestro territorio, se han podido fortalecer procesos. Han llegado convocatorias como Comparte lo que somos, convocatorias a través del programa de expedición sensorial que actualmente las están ejecutando dos organizaciones en nuestro municipio, Cerro Maco Café, a través del programa de expedición sensorial para participar en asesorías a través de unas mentorías. A esta convocatoria se presentaron muchas organizaciones beneficiadas, dos como la es Cerro Maco Café. Más adelante estaremos dando a conocer la otra corporación beneficiada para tratar los temas en que encamina la fundación ganadora. De esta forma los procesos culturales del municipio se fortalecen cada día más. Gracias. Gracias.